Música Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted lleno mi vida de dulces inquietudes Y amargo desencanto Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y se le aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata y me enloquece Y hasta la vida diera Por censer el miedo De besarla a usted Música 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 No juegue con mis penas Y con mis sentimientos Es lo único quebrantos Es lo único que tengo No juegue con mis penas De besarla a usted Gracias por ver el video